Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en Modern Warfare 3 el lote de introducción del nuevo operador Warrior. El Warrior Pack del CODE tiene un costo de 10 dólares y solo se puede adquirir con dinero real, pues este dinero es donado a la fundación del CODE. El lote incluye el skin COA King, que es una colaboración con el Navy SEAL retirado Benjamin F., pues como cada año Call of Duty ha traído un nuevo lote de Call of Duty Endowment, en donde todo el dinero generado por la compra de estos lotes es donado a la fundación de Call of Duty que consigue trabajos paramilitares retirados. Volviendo al skin, en lo personal me ha gustado, la verdad del CODE suele añadir lotes con skins bastante buenos, creo que no es nada mal para ser el primer skin que llega a la tienda de Modern Warfare 3. Eventualmente, este skin se transferirá a Warzone en el mes de diciembre, pero ojo, este lote jamás llegará a Modern Warfare 2 ni tampoco se podrá equipar en ese juego. El sitio de Call of Duty ha anunciado que este lote llegará con el evento True Legends World Event, que tomará lugar del 15 al 22 de noviembre, en donde podremos desbloquear las recompensas que tienen en pantalla. No se explica si es un evento in-game, pero quiero pensar que así será. Ahora hablemos de las armas. El paquete guerrero del CODE incluye dos proyectos de arma y la primera es el subfusil destronado para la Rival 9. El skin no está mal, pues tiene esta mezcla de diseños militares y samuanos, haciendo referencia a las raíces de Ben. El proyecto de arma no cuenta con efecto de trazadoras y solo incluye 3 accesorios de los 5 posibles que se le pueden equipar. Tras probar el arma, puedo decir que la verdad es excelente en combates a corta distancia, y a corta me refiero a menos de 10 metros, pues después de esa distancia el arma es obsoleta. Pero entiendo por qué lo han hecho así, pues complementa perfectamente el segundo proyecto de arma. Si deciden modificar el arma con sus mejores accesorios para Mario Warfare 3, el arma sí cambiará su diseño totalmente, pero debido a los colores negros que tienen el aspecto original, en mi opinión el arma no se ve tan mal. Eso sí, yo definitivamente recomiendo modificar el arma con sus mejores accesorios, pues el cargador incluido es demasiado pequeño. Especialmente si buscan ir por los camuflajes de maestría de zombies y el multijugador. El segundo proyecto de arma es pateador de 6 kilates para el fusil táctico MTZ Interceptor. Al igual que la Rival, esta también cuenta con los mismos tonos dorados y negros. Recuerden que el ajuste de ventaja profesional ha sido removido por completo de este nuevo juego, así que no veremos esa frase nunca más en los videos de lotes. Y la verdad se agradece, esta arma, a diferencia de la Rival, la he probado en el multijugador y en el modo zombies, y la verdad el arma es excelente. Primero, en el multijugador, los enemigos serán eliminados con dos tiros a la cabeza o el pecho, haciéndola una de las armas con mejor tiempo para eliminar. Aunque debido a los accesorios incluidos, esta es mejor para batallas de media a larga distancia. Por eso es que mencionaba que la Rival 9 la complementa bastante bien, una arma para larga distancia y otra para corta. En cuanto a zombies, el arma es excelente en contra de los zombies que están fuera de las zonas naranja y roja, pues al disparar a la cabeza, los zombies son eliminados instantáneamente. Aunque ojo, el arma es bastante mala en contra de zombies de las zonas naranja y roja. El lote incluye el remate Toma Esto, que la verdad se me ha hecho súper cómico. Aquí tienen la voz y frases de Warrior. El resto del contenido cosmético incluye la esquina estilo isleño para el nuevo vehículo armado. El diseño no está nada mal. Este también cuenta con los tonos dorados y negros que hemos visto en el skin y los proyectos de arma. Yo hubiese preferido un skin con temática militar, y no tan llamativo como este. Repito, no está mal, pero creo que pudo ser mejor. El segundo cosmético es el amuleto en sartahuesos, que es una referencia a la insignia de los Navy Seals, según contó Ben en su video promocional del CODE. El tercer cosmético que desbloquearás es la tarjeta de visita animada melena rodante, que en mi opinión pudo ser mejor. El cuarto objeto cosmético es el tridente de hueso triple, que es nuevamente el tridente que ya habíamos visto en el amuleto. Este tampoco ha sido de mi agrado. El quinto objeto cosmético es el emblema animado Orgullo de León, que la verdad está mucho mejor que la tarjeta de visita. Muy cool, la verdad. Y por último, también desbloquearán dos fichas de XP doble, una de nivel de jugador y otra de nivel de armas, perfectas para subirle de nivel a sus armas antes de que se integre el contenido de Man of War 3 a Warzone. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el primer lote de Man of War 3 en el canal? ¿Ustedes creen que vale la pena? Por lo menos, en mi opinión. Honestamente yo solo lo recomendaría si son fan de los skins militares, porque el contenido del lote no está mal, pero presiento que estarán llegando muchos mejores lotes en la próxima temporada 1 que llegue en el mes de diciembre. Repito, las armas no están nada mal, de hecho, estas harán que me sea más fácil ir por los desafíos de los camuflajes de maestría, pues ya incluyen accesorios que quizás no son los mejores, pero tampoco son los peores. El remate en mi opinión tampoco es el mejor, siento que es demasiado sencillo. Otro detalle es el skin del vehículo, por ahora, no sabemos si este skin llegará a Warzone, porque en sí este vehículo no existe dentro de Warzone, pero quizás eso cambie en diciembre. Y también recuerden que el lote es exclusivo de plataforma. En fin, ese video fue de tu ayuda, no olvides darle like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que atives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.